hola qué tal cómo están bienvenidos a esta nueva serie de vídeos que vamos a estar realizando en a través de twitch y va a estar siendo compartido en youtube por lo tanto si tienen alguna pregunta alguna sugerencia adicionar en esta nueva serie de vídeos sobre como el título ya lo han visto introducción a obsidian que es este primero pero todo el proyecto tiene viene en relación para cómo crear un sistema de gestión de información para el área de seguridad informática este sistema de gestión va a poder ser adaptado tengo el objetivo de que pueda ser adaptado para cualquier otra área en mi cuñada está estudiando psicología y les puedo decir que ella tiene un flujo y armado en base a lo que yo tengo hecho y lo a sus necesidades de ella que es funcional entonces por lo tanto no va a haber ninguna excusa si eres estudiante en la universidad está estudiando medicina psicología cualquier tema o haciendo tu tesis como de muchas personas escribiendo un libro o por último necesitas algo donde plasmar toda la información que tú tienes que cuenta con todo lo que es el proyecto de sniffer labs que podemos ayudarte y colaborar toda la información respecto a las emisiones y el contenido la van a tener en los comentarios en la caja de comentarios así que sin más comenzamos primero tenemos como este primer vídeo la introducción a obsidia mi nombre es jose moruno cadima más conocido en la red como sniffer creador del blog sniffer labs puntocom como ya lo mencioné para un inicio me dedico a soy pente ser hago técnicas bueno me dedico a hacer seguridad de la información seguridad informática y vamos a empezar a explicar primero que es obsidia por si no lo conoces obsidian es una aplicación totalmente gratuita que empezó el 2019 2020 y durante la pandemia que hemos estamos todavía viviendo empezó a salir este gran cambio de la de la herramienta la cual es una aplicación que te permite tomar notas en formato mark down vamos a ver después que es mark down vamos a crear nuestro pequeño vamos a ver algunos ejemplos cómo trabajar con ello cuáles son las características principales de obsidia es multiplataforma la puedes tener en windows linux mac en nuestros dispositivos móviles ya sea android o ayos ya que es totalmente gratuita no pagas nada por el uso puedes usar obsidian como nos entregan el servicio totalmente básico o también puedes extenderlo con plugin y eso es la ventaja que tiene al ser extensible con plugins que tú puedes desarrollar la herramienta según tus necesidades y eso vamos a volverlo a mencionar posteriormente es gratuito y personalizable pero hay una opción de paga obsidian tiene algunas características que son de paga estas características de paga corresponden a dos funciones la primera es obsidian publish que es en particular es la opción que tienes de que tu vault de obsidian tu pequeña bóveda que vamos a tener lo puedas publicar en internet que sea accesible para cualquier persona es como tu pequeña wiki personal expuesta de forma directa para todo esto tenemos también lo que es obsidian sync su servicio de sincronización con este servicio de sincronización nosotros podemos tener el nuestro proyecto de obsidian disponible en la pc en el celular en nuestra tablet sin ningún inconveniente pero como lo menciono al inicio estos son unas características de pago obsidian publish tiene un precio de 20 dólares por mes y anual de 192 obsidian sync es 10 dólares por mes y 96 dólares anuales en el mes de diciembre noviembre tienen un descuentos obsidian como tal por si te agrada una de estas características pero no estás obligado a usar estos servicios ahora te preguntarán qué pasa con mis notas en específico qué es lo que vamos a tener por ejemplo las notas van cifradas ellos te mencionan de que la información que es almacenada en su nube va totalmente cifrado ahora hay alternativas a todo esto por ejemplo para obsidian publish tenemos lo que son los manejadores de contenido que trabajan sobre markdown ahí tenemos de kill hugo por ejemplo ghost que son servicios que los vamos a ver posteriormente y así va a ser uno de los últimos temas que vamos a tratar de esta serie de vídeos y vamos a poder hablarlo de ello y adicional a esto tenemos por ejemplo alternativas a este obsidian sync por ejemplo con dropbox gracias a los plugins podemos sincronizar con dropbox podemos sincronizar con github con git en esto me refiero github gitlab bitbucket sin ningún inconveniente como también podemos hacer una sincronización o vincular con google drive entonces no estamos limitados sólo a utilizar el servicio y aquí depende donde tú quieres almacenar tus datos si vas a cifrar la información si puedes mantenerlo y publicar lo que estés haciendo ya depende de ti yo en lo personal utilizo git lo manejo git desde la terminal y no desde obsidian pero tú puedes pero vamos a verlo cómo configurar ya sea con dropbox con google drive y vamos a ver distintas opciones en próximos vídeos la parte de la personalización es algo muy importante porque es razón porque cada persona tiene su forma y su manera de tratar los datos por ejemplo no va a ser lo mismo como yo puedo manejar mis datos a que como vaya a ser un programador un médico alguien que esté estudiando aeronáutica un psicólogo un mecánico va a ser totalmente diferente a las necesidades la forma de documentar de registrar la información es totalmente diferente diferente cómo lo vas a hacer cómo vas a estructurar lo que nosotros vamos a hacer en estos lives y orientado al área de pentesting vamos a enseñar una estructura básica que pueda ser adaptable si tú tienes alguna idea quieres alguna sugerencia mención a la y con gusto te vamos a ayudar y además tenemos y esto es algo muy muy claro diferentes necesidades obsidian tiene una compatibilidad de markdown que es compatible con la sintaxis de common mark y github gfm antes de que te digas que esto es algo complicado no tanto como un mark por ejemplo es una extensión para que ya lo ya puedes crear tablas puedes crear hipervínculos y cosas adicionales que markdown por defecto no trae pero ahora es tan extendible que por ejemplo documentaciones el uso de github e integraciones con diferentes servicios lo vamos a tener en este tipo de formato entonces por lo tanto con esto ya estamos viendo qué es lo que tenemos y a dónde podemos hacer incluso hasta dónde vamos a llevar ahora qué es markdown markdown es una manera de agregar formatos como negritas cursivas listas referencias a un texto sin formato es decir que nosotros cuando trabajamos en markdown nos olvidamos por completo de poner un encabezado un pie de página hacer la numeración de las páginas y hacer la numeración de las páginas ya que markdown se va a encargar en el post procesado de toda esta tarea pero antes de que hablemos de este post procesado y vayamos hablando de lo que es pandoc vamos a verlo posteriormente vamos a ir poco a poco subiendo de nivel y para ver el contenido que nosotros vamos a tratar ahora tienes alguna pregunta puedes hacerlos en los comentarios de youtube o estar presente en los lives de twitter así que sin más nos vemos en el próximo vídeo